Muy buenos días para todos y para todas. Hoy lunes, 21 de noviembre, siendo las 9.56 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 141. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo nuestro equipo de trabajo, a las personas que nos acompañan en las barras, a las personas que nos ven por redes sociales, y a nuestra invitada, Carolina Ruiz Pineda, Doris Cano, también de Jurídica, que se encuentra acompañándonos, Betty Arrieta y Sandra López, todas de talento humano. Rápidamente les voy a hablar de la doncella, doncella, cabecilla amarilla. Estos peces presentan distintos patrones de coloración. Los peces juveniles son amarillos con una franja azul brillante que se extiende lateralmente a través de su cuerpo. Las hembras, en etapa inicial, presentan el dorso con un tono azul oscuro. Exhiben dos líneas oscuras características, las cuales se ramifican cerca de cada ojo. Además, manchas oscuras en la parte delantera de la cabeza y la parte inferior del cuerpo es amarilla. Esto es algo muy particular que tienen estos peces. Cuando el pez alcanza una longitud de 7 centímetros, cambia de sexo y se convierte en macho. La máxima longitud reportada para esta especie es de 19 centímetros, vea eso, muchos quisieran. La dieta de estos peces es generalista e incluye pequeños invertebrados como crustáceos, gasterópodos, equinodermos y poliquetos que capturan el sustrato o en la harina. Se encuentran en arrecifes de coral o en salientes rocosos, en profundidades entre 80 metros y en un rango de temperatura de 23 a 27 centímetros. Utiliza la grieta que se forma en los arrecifes para esconderse y para dormir. La principal amenaza de este pez es la pesca comercial que utiliza en la actualidad todos estos contenidos de mercurio. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Sí, señora. Con su buenos días, señora Presidente, Julián Andrés Álvarez Salazar, Vicepresidente I, Sara Caterina de Rincón Ruiz, Vicepresidente II, Juan Pablo Montoya Castañeda, un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran entre el recinto, Efraín Echeverry Gil, Lúcar Gavirianao, Carlos Augusto Bosa Betancur, Juan Uribe, Juan Carlos Vélez, Levales Andrés Azaz de Suárez, David Alfonso Londoño Arroyave, Gonzalo Mesa Ochoa, Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Moracalle, Sergio Molina Pérez, Joner Osvaldo Vélez Quintero y Carlos Manuel Uribe Mesa. Un saludo muy especial para nuestra querida Carolina Ruiz Pineda, la jefe de oficina de Talento Humano Organizacional del municipio de Envigado, para su equipo de trabajo. Un saludo muy especial. También un saludo muy especial para las personas que se encuentran en las barras el día de hoy y para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales. Señora Presidente, voy a verificar el coro. Julián Andrés Álvarez Salazar, presente. Sara Caterina Rincón Ruiz, presente. Juan Pablo Montoya Castañeda, presente. Levales Andrés Alzaz de Suárez, presente. Efraín Echeverry Gil, buenos días para todas y todos. Efraín Echeverry Gil, presente, señora secretaria. Presente, buenos días. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas, presente. La secretaria, un feliz día para todos. Buenos días. José Luis Maldonado Sánchez, muy buenos días para todos, presente. Gonzalo Mesa Ochoa, buenos días, presente. Buenos días, Sergio Molina Pérez, presente. Bernardo Mora Calle, buenos días, presente. Carlos Augusto O. Sabe Tancur, buenos días, presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés, buenos días para todos. Rastrepo Pablo, presente, señora secretaria. Buenos días, Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días para todos. Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, muy buenos días. Vélez Mesa, Juan Carlos, presente. Yone Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Señora Presidente Consul. ¿Ya lo llamé? No. Sí, David Alfonso Londoño Arroyave. Muy buenos días para todos y todas. David Londoño, presente. No, ay, qué pena. Señora Presidente, con sus 17 concejales presentes, hay corum para deliberar y decidir corum completo. Sírvase, por favor, dar lectura al orden del día. Sí, señora. Primero conversatorio con la doctora Carolina Ruiz Pineda, jefe de la Oficina de Talento Humano y Desarrollo Organizacional del municipio de Envigado. A fin de hacer la siguiente presentación, por menores de los cargos de carrera administrativa, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación al Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidente, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Pongamos en consideración el orden del día nominal. Juliana Andrés Álvarez Alazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina de Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Luis Alessandro Azarte Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverry Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas Votasi. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto, sí. José Lufín Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto, sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Mora Calle. Sí. Carlos Augusto Zabetancur. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo, Pablo, sí, al orden del día. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos, sí, al orden del día. Leonel Valdo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 17 concejales por él, sí, al orden del día. De nuevo, le damos la bienvenida a la doctora Carolina Ruiz Pineda, jefe de la Oficina de Talento Humano y a todo su equipo de trabajo. Caro, para nosotros siempre es un placer tenerte aquí en este recinto para que nos expongas toda esta parte tan importante y todos estos pormenores de los cargos de carrera administrativa. Doctora Paula, comencemos con el primer punto, por favor. Conversatorio con la doctora Carolina Ruiz Pineda, jefe de la Oficina de Talento Humano y Desarrollo Organizacional del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Pormenores de los cargos de carrera administrativa, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación del Consejo Municipal. Buenos días para todos, en especial a la mesa directiva del Consejo, a todos los honorables concejales y a la secretaria general del Consejo, la doctora Paula, a las personas que se encuentran en las barras y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Dada la invitación que me generaron previa, generé una presentación para el reporte de la convocatoria territorial 1010-2019, en la cual se encuentra el municipio actualmente desarrollando todo el proceso de nombramiento para nuestra alcaldía. Entonces, tenemos que para la convocatoria 1010-2019, se ofertaron 445 cargos. De esos 445 cargos, estamos en un 89% de posesionados y nos faltan 51 personas por posicionar. En exclusiones, tenemos aún 20 cargos, inicialmente eran 67 exclusiones, todavía tenemos 20 exclusiones. En prórroga, para posesión, tenemos 6 cargos. Pendientes para uso de lista, tenemos 14 cargos. Y nombrados sin posesión, tenemos 3 cargos. Pendientes, nombramientos por firmeza de lista, también tenemos 8 cargos, que corresponde a los cargos de guardas. Y un cargo de comunicaciones. En renuncias, se han presentado 17 renuncias. Dos en el Departamento Administrativo de Planeación, una en la Oficina de Talento Humano, una en la Secretaría de Bienestar Social, seis en la Secretaría de Educación, una en la Secretaría de Hacienda, una en la Secretaría de Medio Ambiente, dos en la Secretaría de Salud, dos en la Secretaría de Seguridad y uno en la Secretaría General. Acá les detallo por unidad ejecutora cuántos cargos se ofertaron, cuántos se encuentran pendientes por posesión. Entonces, en la Autoridad Administrativa de Policía se ofertaron dos cargos y ya se posesionaron. En el Departamento Administrativo de Planeación se ofertaron 21 cargos, hemos posesionado 17 y tenemos pendientes de posesión 4 cargos. Para la OPEC 40407, estamos en el segundo elegible, pero ese elegible se encuentra en exclusión, entonces se encuentra pendiente por posesionar. Y para la OPEC 4407, perdón, 5407, se derogó el nombramiento del primer elegible, se nombró al segundo elegible y está pendiente de su aceptación. Para la OPEC 4858, renunció el elegible y estamos pendientes de uso de lista, así mismo para la OPEC 4387. En Comunicaciones ofertamos ocho cargos, seis cargos se han posesionado y tenemos dos pendientes por posesionar. En la OPEC 4407, ofertamos siete cargos, se han posesionado seis personas y la otra elegible que está pendiente por posesionar solicitó prórroga para su posesión. En Control Disciplinario ofertamos tres cargos, ya se encuentran los tres provistos. En Control Interno ofertamos cuatro cargos, ya provisionamos tres y uno está pendiente porque se encuentra en exclusión. En Talento Humano ofertamos once cargos, nueve posesionados, dos pendientes de posesionar porque se encuentran en exclusión. En Gestión del Riesgo, ya posesionamos al elegible del cargo ofertado. En Bienestar Social se ofertaron 29 cargos, hay 28 posesionados y uno pendiente de posesionar que se encuentra en exclusión. En Cultura, tenemos cuatro cargos ofertados y los cuatro cargos ya fueron provistos. En Desarrollo Económico se ofertaron 14 cargos, 13 ya se posesionaron, hay uno pendiente por exclusión, se nombró el primer elegible, este no se pronunció, nombramos al segundo, estamos pendientes de nombrar al segundo porque se encuentra en exclusión. En Educación, ofertamos 48 cargos, hemos posesionado a 40 personas y tenemos pendientes ocho cargos por posesionar. Acá está el detalle, en la OPED 49-20 el elegible no se pronunció y el segundo, perdón, se nombró el elegible 2 y estamos pendientes de nombrarlo porque pidió prórroga para la posesión. En la 48-30 están exclusiones de cargo y no se ha resuelto todavía, entonces no podemos adelantar ningún proceso. En la OPED 4-46-88 tenemos dos cargos, en uno renunció y el segundo no aceptó, estamos pendientes de la autorización de uso de lista. Para la OPED 4-907 el elegible 1 renunció, se nombró el elegible 2, no aceptó, estamos pendientes de autorización de uso de lista para nombrar al elegible 3. En la 4-751 renunció el elegible, renunció el 1 y el 2 y ya se encuentra aprovisto. En la 4-752 el elegible 1 renunció y estamos pendientes de autorización para nombrar al segundo elegible. Y en la PEC 777-744 está pendiente de nombrar el elegible 2, ya lo nombramos, está pendiente de la aceptación o el rechazo. En la Secretaría de Hacienda ofertamos 20 cargos, hay 16 posesionados actualmente y 4 pendientes de posesión. En la Secretaría de la Mujer ofertamos 4 cargos, están pendientes de posesionar, únicamente un elegible que se encuentra en exclusión. En Medio Ambiente ofertamos 23 cargos, posesionamos 22, estamos pendientes de uno. En Movilidad ofertamos 131 cargos, posesionamos 113, estamos pendientes de nombrar, de posesionar 18 cargos. 14 corresponden a cargos de la PEC 40211 que es la PEC de los guardas, 3 están en exclusiones y otra OPEC, el elegible no aceptó y el elegible 2 está en exclusión. En la Secretaría de Obras Públicas ofertamos 17 cargos, hemos posesionado a 13 y tenemos pendientes 4 cargos por nombrar. Dos en exclusión, en uno el elegible no aceptó y en el otro estamos pendientes de un cargo. En la 4917 el elegible uno no aceptó y el segundo se encuentra en exclusión. En la Secretaría de Salud ya ofertamos 23 cargos y hemos posesionado a las 23 personas. En la Secretaría de Seguridad y Convivencia ofertamos 28 cargos y hemos posesionado actualmente a 27 personas. Estamos pendientes de nombrar a una persona, el elegible uno no se posesionó y estamos pendientes de nombrar a la elegible 14 que está en prórroga para la posesión. En la Secretaría General tenemos 40 cargos ofertados, posesionamos ya actualmente a todas las personas. En la Tesorería tenemos 7 cargos ofertados y ya posesionamos a las 7 personas. Frente a las acciones judiciales que se nos han presentado, hemos contestado 69 tutelas, 4 tutelas han autorizado el uso de lista, 5 tutelas nos han fallado ordenando el reintegro. Doctora, discúlpeme por favor un momentico, hay demasiada bulla. Muchas gracias. Tenemos pendiente de fallo una tutela, iniciaron 10 acciones judiciales en contra del municipio y hemos ganado 59 tutelas a favor del municipio de Envigado. Con esto termino como la socialización del Estado en el que se encuentra la convocatoria 10-10 de 2019, indicando que ya llevamos un año, lo que hace que nos entregaron uso de lista para las primeras OPEC que se cumplió el 11 de noviembre y que esas listas tienen dos años de vigencia, es decir, que tendríamos vigencia hasta el 2023, hasta el 11 de noviembre del 2023 para las primeras que nos entregaron firmeza. Para las otras, si de acuerdo al tiempo que nos han resuelto las exclusiones, entonces a partir de que nos entregan firmeza de lista, esas listas tienen dos años. No sé si tengan alguna duda. Gracias, doctora Carolina. Ahora le voy a dar el uso de la palabra a los concejales. Lo tiene Bernardo Mora. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días para usted, para los miembros de la mesa directiva, para mis compañeros concejales y las personas que nos acompañan en las barras y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Doctora Carolina, dos preguntitas. Una, cuando una persona se jubila y está en carrera, ese puesto automáticamente pasa a la comisión. Una de las preguntas. Y la otra es, es como el mismo caso. Cuando una persona fallece y se va a reemplazar y la persona estaba en carrera, vi por ahí un caso en que dice que el puesto también lo coge la comisión. No he entendido como esa parte, doctora Carolina, si es tan amable y me lo explica. Gracias, señora presidenta. Le doy el uso de la palabra a Carlos Osa. Como los buenos días para la doctora Juliana, la presidenta, vicepresidenta primero y segundo, los colegas concejales, la doctora Doris, los demás amigos que nos acompañan acá del consejo. No es una, solo como una pregunta, porque me la han hecho algunos amigos, doctora Carolina, donde ya van las listas elegibles, ¿cierto? Digamos en los guardas de tránsito. Y hay algunos que quedaron, eran 89 que pasaron. Y el que, digamos yo, hay una persona que está de 88, 89. Y hay algunos guardas que no aceptaron, tengo entendido. Entonces, esos que quedaron pendientes, también los van a posesionar. O hay que esperar que la comisión, para que me explique el tema, porque yo no tengo cómo contestarle a estas personas. Señor, le pague. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Juan Carlos Vélez. Señora presidenta, muy buenos días. Soy amigo para la mesa directiva. Pido permiso a mis compañeros de pronto, para hacer algunas preguntas, señora presidenta, a la doctora Carolina, aprovechando hoy que está aquí sentado, sentada aquí en nuestro recinto. Doctora Carolina, ¿cuáles son los resultados obtenidos en las jornadas del clima laboral frente a los siguientes puntos? He visto que en la oficina que tenemos, Carlos Sosa y Juan Carlos Vélez, las chicas que trabajan continuamente, enseguida de la oficina y otros, los espacios son muy, muy, muy reducidos. Segundo, el espacio que tienen estas chicas o jóvenes de cobro coactivo que están ahí detrás de las taquillas, que para mi concepto, doctor Gonzalo o doctor Luín, eso para mí parece como un salón de clase y que siempre lo he dicho, es una dependencia en las cuales, para mí, doctora Juliana, es el banco que en el cual, hoy, allá se genera la plata para pagar las obras que viene haciendo nuestro señor alcalde. Dentro de la oficina de talento humano, ¿qué control se tiene frente a la zona de almacenamiento? Que fue la que acabo de decir, porque es que estas personas que trabajan allá, vemos, doctora Carolina, que en toda dependencia están distribuidas las partes de los archivos y es más los archivos que tenemos allá que las personas que trabajan en distintas zonas. En parte de la salud mental de los funcionarios, dentro de las jornadas que se realizan capacitaciones del servicio de servicio al cliente o usuarios, ¿qué información han tenido ustedes sobre el tema del clima laboral? Hago la siguiente pregunta, doctora Carolina, porque en las visitas que realizo, algunas dependencias, compañero Leo, he visto que algunas de ellas piden diferentes traslados para otras dependencias. Entonces, pregunta que me hago yo a la oficina de recurso humano, ¿a qué obedecen estos traslados? Uno, por el mismo clima laboral, el cual consiste entre los compañeros, o depende también del jefe de la dependencia donde allí se labora. Frente a la nómina de los empleados, se tiene un histórico de cuáles son las razones más comunes que generen deducciones, me explico, créditos, embargos, ahorros, cotas alimentarias. Frente al mismo punto, se han hecho algunos temas de capacitación sobre el tema financiero. Y ya termino, doctora Juliana, con dos preguntas que vienen al tema que lo estaba aquí estudiando con el compañero Leo. ¿Cuáles son las razones de la renuncia a estos cargos? ¿Y qué seguimientos se han realizado a los funcionarios que han ingresado nuevos después de esta convocatoria? Señora Presidenta, muchas gracias por el uso de la palabra. Pablo Restrepo. Presidenta, muy buenos días. Gracias por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a la doctora Carolina y a la doctora Sandra. Un saludito especial. Doctora, sumándome a las preguntitas que hacen los compañeros, quisiera saber si se crea un cargo asistencial, técnico, más que todo en ese nivel. Hoy, la lista de elegibles, ¿hasta qué año va? ¿Cuál es la fecha límite? Y si esos cargos que se crean por X o Y motivo, los absorbería la lista de elegibles? ¿O cómo sería el nombramiento de estos cargos nuevos? Un ejemplo, si quisieran creer el día de hoy, un auxiliar administrativo, ¿lo asume la lista o ese cargo se puede nombrar en provisionalidad a través de concurso interno o lo asume la lista de elegibles? Entonces, esa sería la preguntita. ¿Algún otro concejal? Bueno, les doy el uso de la palabra para las respuestas. Bueno, frente a la pregunta que me hacía el doctor Bernardo, de un puesto que había presentado una renuncia y de un fallecido, ¿cierto? Lo primero es recordar que cuando ocurren esas situaciones administrativas, la Oficina de Talento Humano cuenta con cinco días para realizar el reporte a la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿cierto? Una vez se hace el reporte, si el cargo es igual o similar en todas las condiciones a los cargos ofertados, se debe hacer uso de lista. Es decir, si es un auxiliar administrativo grado 6 y mi lista puede ser de 20 elegibles, yo ya posesioné 10 elegibles con esas mismas condiciones, yo debo de seguir con el elegible 11 para ese cargo que me queda de un fallecido, de una persona que renunció. Entonces, no es que se lo lleve la comisión, sino que como la lista tiene vigencia hasta el 11 de noviembre del 2023, hasta el 11 de noviembre del 2023, yo debo de seguir haciendo uso de lista, ¿cierto? Para la tercera pregunta, que era el tema de los guardas de tránsito, nosotros ofertamos 87 cargos de guardas de tránsito, ¿cierto? Sí, 89 cargos, perdón, 89 cargos de guardas de tránsito. Entonces, unos no aceptaron, que fueron 7, y a una guarda no la nombramos porque no cumplía con las condiciones para el cargo. Entonces, ahí tenemos 8 cargos de guardas de tránsito, ¿cierto? Entonces, debemos hacer uso de lista para esas personas. Como se quedaron, digamos que sobrando esos cargos, nosotros seguimos nombrando en el uso de lista. Entonces, estamos pendientes de que nos autoricen uso de lista para 14 guardas, 6 que estaban en exclusión, que ya la resolvieron, y 8 que eran 7 cargos que no aceptaron y 1 que no nombramos. Entonces, estamos pendientes de que la comisión, a través del BNL, nos autorice el uso de la lista para proceder a realizar el nombramiento. Entonces, ellos ya nos comunicaron a nosotros que resolvieron las exclusiones, pero no nos han comunicado la aceptación de uso de lista y la firmeza del uso de lista. Frente al tema que me hace el concejal Juan Carlos de la evaluación del clima laboral, entonces, la evaluación de clima laboral se debe realizar o efectuar cada dos años, ¿cierto? El año pasado realizamos esa evaluación. Sin embargo, el alcalde consideró realizar nuevamente este año la evaluación de clima laboral. Esa se viene efectuando. Aún no se ha terminado, entonces no tenemos los resultados de ese clima laboral. Si desean, una vez tengamos los resultados, pueden ser estos socializados, ¿cierto? Frente a los traslados, los traslados que solicitan las personas, pues, tienen diferentes motivos. Algunos no se encuentran contentos o felices desarrollando sus funciones, con el clima laboral, con el clima laboral que se presenta con el jefe, pero cada uno de esos se encuentra como justificado dentro de las condiciones o dentro de la normativa, ¿cierto? Frente a la capacitación para los funcionarios nuevos en temas financieros, estas se vienen desarrollando a través del plan institucional de capacitación. Hemos desarrollado varias capacitaciones frente a esos temas. A los funcionarios nuevos les venimos haciendo seguimiento, pues, ya se les realizó a muchos seguimiento de evaluación de su periodo de prueba y los jefes continúan haciéndole seguimiento. Las causas de las renuncias de los 17 que llegaron por periodo de prueba, pues, son múltiples. Algunos porque, pues, por referenciar a algunos, teníamos un señor que vino, que trabajaba en Corantioquia, en Jardín, y decidió devolverse a su cargo a Jardín, ¿cierto? Otros porque han ganado otros cargos de carrera administrativa y se han ido para esos cargos y algunos otros no se encuentran conformes con las condiciones laborales del municipio, entonces prefieren devolverse a sus cargos que tienen de carrera en otras entidades. Sin embargo, nosotros cuando ellos salen, sí les hacemos una encuesta de retiro donde ellos dejan consignados cuáles son sus causas de renuncia. Doctora Juliana, hay una interpelación ahí. Yo quería... Claro que sí. Yo, doctora Carolina, el más importante es que la gente que llega no sabe las condiciones para vivir en Envigado. Buscan una casa, millón quinientos, lo más barato, los servicios, y un sueldo de dos, trescientos no les sirve, ni de tres millones para vivir en Envigado. Entonces, en un pueblo, vienen de una ciudad donde un arriendo vale quinientos mil pesos. Entonces, la mayoría de los que están devolviendo es por este tema. Es muy complicado el tema en Envigado. Por eso le digo que mucha gente va a renunciar y los que están renunciando. Gracias. Bueno, y la última pregunta que me hacía el concejal Pablo frente a la creación de un cargo nuevo, es similar a la respuesta que le dio al doctor Bernardo. Si se crea un cargo nuevo, se debe reportar dentro de los cinco días siguientes a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y si es un cargo similar o igual, o con las mismas funciones, los mismos requisitos que teníamos para los cargos que convocamos, tenemos que hacer uso de lista. Si es un cargo diferente, entonces sí lo que efectuamos es un concurso interno para provisionarlo con las personas que tenemos, que ya son de carrera, y en caso de generarse desiertos, sí podemos provisionar en provisionalidad. No sé si tengan alguna otra duda. Le doy el uso de la palabra a Juan Carlos Vélez. Pero Juliana, muchas gracias. Que me escriben por acá y me hacen dos preguntitas. Una, doctor Carlos Manuel, ¿qué implicaciones económicas ha traído para el municipio el tema de los reintegros? Reintegros, una. Y me dicen aquí sobre el tema de las implicaciones que más se han presentado en el tema de capacitaciones, es el tema de los puestos de trabajo, donde cabe decir, Sara, que el tema de las sillas, de pronto hay que entender que también nosotros somos seres humanos, y aquí Pablo, mi compañero, de pronto lo hemos quejado con el tema, y más la que tiene aquí el compañero Juan Uribe, que ya la doctora Juliana ya hizo la tarea de llamar a la oficina de gobierno para el tema. Entonces, la pregunta más que me hice aquí, y las implicaciones económicas que ha traído para el municipio el tema de los reintegros. Gracias, señora Juliana. Doctora Presidenta, puse la palabra. Bueno, lo primero es aclarar que los reintegros que se han efectuado son por fallos de tutela en contra del municipio y a favor, pues, de los funcionarios que las presentaron. Y esos fallos vienen determinados, es decir, algunos nos han indicado, fallamos, se debe realizar o efectuar el reintegro y además pagar, ¿cierto?, los salarios que dejaron de percibir las personas en el tiempo que estuvieron desvinculadas. Pero no todos nos han ordenado pagar los salarios y las condiciones que dejaron de percibir. Solo dos fallos de los cinco reintegros que hemos efectuado se han generado en ese sentido. Pero cuantificarlos en este momento, si no, no tengo como en este momento el dato. Y el tema de las sillas, en las condiciones o… No entendí mucho, no entendí, ¿me puedes aclarar esa pregunta? Bueno, todos conocemos las condiciones locativas en las que se encuentran trabajando, cuando, pues, los mil empleados que tenemos. De hecho, una de las razones por las que el alcalde decidió generar el CAMP es ese tema. No tenemos condiciones locativas, sin embargo, desde la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, sí se visitan todas las sedes para revisar las condiciones ergonómicas en las que se encuentran los funcionarios. Y de allí se generan planes de mejora para efectuar o mejorar las condiciones que se encuentran las personas. Sí, ¿algún otro concejal desea ya terminar? Listo, muchísimas gracias, Carolina Tía, tu equipo de trabajo, por esta socialización y por esas respuestas a las inquietudes de los concejales. Doctora Paula, continuemos con el orden del día, por favor. Sí, señora Presidente. Segundo, lectura de comunicaciones. ¿Tenemos alguna comunicación? No, señora, no hay ninguna comunicación. Continuemos, por favor. Tercero, observaciones y proposiciones. ¿Algún concejal tiene alguna observación o alguna proposición para hacer el día de hoy? Continuemos con el orden del día. El orden del día se encuentra agotado en toda su integridad. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 10 de la mañana. Vamos a votar un proyecto de acuerdo y a las 11 vamos a tener al gerente de MetroPlus. Feliz día para todos y para todas. Gracias, Presidenta. Y Mauro me dice cuándo. Gracias.